¿Proyectos y deseos actuales de componer o de escuchar alguna obra suya? Mire, yo tengo la sensación, la seguridad, de que tengo una misión cumplida. Quise a yo como pianista y 55 como director de orquesta diariamente. Pasaba de una orquesta a la otra. De manera que todo lo que yo quise hacer lo pude hacer. Tuve mucha suerte, pude estrenar obras mías, estrené muchas obras de García Morillo, una sinfonía de 40 minutos, de Pedro Sáenz, un movimiento sinfónico de media hora. Yo hacía obras importantes, de Gaito, que siempre me ocupaba mucho. Rara vez dirigía algo mío, generalmente dirigía obras de los demás. Y en las obras algunas, mucha suerte, que todavía me gustan. Cuando murió mi prima Norma en el accidente aéreo, escribí una obra de la danza y la muerte. Esa obra me salió del corazón realmente, ¿no? Se estrenó en Mendoza, después se hizo recolón, concierto, con el coro muy bueno de Rosario, de Hernández Larguía. Y después, Sibieri quiso hacer un ballet con eso. Porque con la historia de las bailarines, venía bien. Pero eligió un coreógrafo patoso. Hizo un ballet de pompas, un ballet de clásico de escuela, ¿no? Para un tema como ese, el tema que pedía otra cosa, esa dramática, ¿no? No es una obra larga, una obra de 20 minutos. ¿Sabes qué estoy haciendo? Revisando las obras. Estoy revisando, algunas las hoy copiando. Tengo muchas no estrenadas. ¿Eh? Sí, obras sinfónicas, jurales, que tú llegues. ¿Las misas? Las estoy revisando, las estoy copiando yo de computador. Me entretengo mucho con eso. De paso, las vuelve colando un fuego.